Este era uno de los hombres más buscados en Santander. Fabián Díaz Gutiérrez, alias Chagui, de 27 años, fue sorprendido deambulando por el sector bancario de Barranca Bermeja en un vehículo de color negro con dos personas más. El capturado aparecía en ese cartel por el delito de hurto agravado y tráfico, porte y fabricación de armas de fuego y municiones. La captura de Fabián Díaz Gutiérrez, de 27 años de edad, conocido en el mundo del delito según las autoridades como Chagui, se dio por orden judicial. El hombre habría participado, al parecer, en varios hurtos a usuarios del sector financiero mediante la modalidad de fleteo en Bucaramanga. También, según las investigaciones adelantadas por la seccional de investigación de criminalística de Barranca Bermeja, ese sujeto habría participado en varios hechos delictivos en esta ciudad. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Un juez de la República tendrá que definir su situación jurídica. En lo corrido de este año, la policía ha capturado 285 personas por el delito de hurto en Barranca Bermeja y han incautado 294 armas de fuego, de las cuales 98 han sido en este municipio.